A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo era verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste el cuento ¡Adiós! Buenas noches, este es el programa Lo Justo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Mi nombre es Rocío Silva Santisteban Y bueno, esta noche tenemos un programa diverso En primer lugar vamos a conversar con el antropólogo forense José Pablo Baraybar Sobre el tema del informe pericial Que no peritaje, ya preguntaremos por qué ¿Cuál es la diferencia? Sobre Chavín de Guantar Es un tema que ha estado hoy en día Desde temprano en Radio Programa del Perú Y bueno, vamos a ver qué sucede con este informe pericial Y en segundo lugar nos va a acompañar aquí en el set el señor Gerardo Olortegui Que es dirigente del Sindicato de Trabajadores Textiles En relación con el tema de la situación de los trabajadores en general en el Perú Y para eso también les tenemos preparado un pequeño homenaje a Pedro Huilca Que el lunes se conmemoraron 20 años de su asesinato Entonces, bueno, en primer lugar quisiera también mencionar algunos temas Bueno, de algunos temas que estamos trabajando aquí en la coordinadora Uno de ellos, en primer lugar quisiera mencionar que en Iquitos hay una situación muy crítica De inundación del desborde del río Amazonas Precisamente hemos recibido un informe de Carmen Rosa Arevalo Ella es de la vicaría de Iquitos Y nos ha enviado una información que ha recogido de la zona de Naná y de Marón y Italia Sobre, bueno, con unas fotos realmente impresionantes De cuál es la situación humanitaria y de sanidad de esa zona Y bueno, en segundo lugar es inevitable mencionar y comentar Sobre la mala noticia de haber encontrado el cadáver del suboficial de la policía Vilca Que además lo ha rescatado su propio padre En una caminata que comenzó ayer Y que estaba mucho más cerca de lo que podríamos suponer todos Y bueno, estamos absolutamente sorprendidos de que esos centenares de efectivos De la policía y del ejército que se supone estaban peinando la zona No hayan podido encontrar el cadáver de este suboficial Que además lamentablemente se desangró en la selva Porque fue, según IDL Reporteros Abandonado por el capitán de helicóptero Que no regresó a recoger a estos dos suboficiales Astuquilca se encuentra en Lima ya con su familia Recuperándose en el hospital de la policía Y lamentablemente la familia de Vilca va a tener que velar el cadáver mañana Bueno, nosotros nos solidarizamos con la familia Nuestro más sentido pésame Y bueno, esperamos que se haga una investigación Lo mínimo, ¿no? De parte del Estado peruano Ante esta ineficiencia Y bueno, como les había comentado Nos encontramos acá con José Pablo Varaibar Y bueno, uno de los temas fuertes es Algo sobre lo cual hay mucha polaridad en el país En general, que es el tema de Chavín de Huántar Que es lo que sucedió en ese momento Pos operación Chavín de Huántar Si hubo o no hubo ejecuciones transjudiciales Y lo que están diciendo los peritos O este informe pericial A ver, buenas noches José Pablo Un poco raro estar aquí en este seta Pero bueno Sí, verdad, ¿no? O sea, se te extraña me han dicho Bueno, yo quería comenzar preguntándote ¿Cuál es tu, digamos, tu condición En este juicio que se está llevando a cabo En el fuero nacional? O sea, ¿tú eres un perito de APROD O un perito de la Fiscalía del Estado? ¿Cuál es tu condición? Lo paradójico de todo eso es que soy un perito oficial El peritaje fue pedido por el Ministerio Público Es decir, firmamos el peritaje Clyde Snow y yo como peritos oficiales Del Ministerio Público Y el día de hoy me entero Que ese procurador Dice que es perito de parte ¿De parte de quién? De parte del Estado O sea, no de parte de nadie más A prueba tenía su perito, dicho sepas A prueba tiene su otro perito Tuvo su perito en la época Tenía un perito en la pericia Valga la redundancia Tuvo su propio perito El doctor Robert Bax Un patólogo de Texas por ahí Bueno, pero el tema es que El Ministerio de Defensa Ha presentado un informe pericial Que es un informe pericial de parte ¿No es cierto? Es de parte Y es más que de parte Ha pedido Es decir, porque no es un informe pericial Es una opinión pericial La gente que hace esto No creo O al menos no sé Habrá que preguntarse también al procurador Se lo preguntaron No respondió Participó en la pericia original En el examen de los cuerpos Por ejemplo Entonces Lo que ha hecho Estas personas Han tomado varios informes Y emitido una opinión En base a los informes Una opinión respetable Ciertamente Tan respetable Como los demás informes Bueno Y sobre esa opinión Entonces están planteando Cuatro asuntos Que a mí me parecen Bastante delicados ¿No? O sea Uno de ellos es En primer lugar Que Bueno Lo que dicen en relación Con el tema Del testigo O Gura Es que No podía Haber Testificado O no ha visto De manera tan Seria La situación De Tito De este Merretista Porque había demasiada Niebla Y confusión Y que En ese sentido Estaría mintiendo Ese es uno de los puntos Que además ha salido Luis Gempietri A decir Que hay que descreer De este testigo Que porque ha salido Después de tantos años Y que está mintiendo ¿No? Entonces ese es uno de los puntos Que había demasiada niebla En ese momento Ahora Eso ya no tiene que ver contigo No, no Pero vale la pena Hacer una mención aquí Respecto a lo que Por lo cual me van a detestar Un poco más Hasta el titular mañana Yo recuerdo Haber visto A un ex ministro De agricultura Si no era muy antes Si no me equivoco Lo he visto No me lo han contado En televisión No sé en qué canal Habrá sido Cuando salió Deciendo algo Por el estilo Así Estoy muy confundido Porque Este Habían Unas personas Que se habían rendido O algo por el estilo Y ahora me dicen Todos están muertos Al día siguiente O a los dos días La versión cambió No, no me acuerdo No sé qué Eso lo vi yo No me lo contaron Lo cual Es una Es un testimonio Más como eso Que yo no puedo valorar Ni tampoco Pero estoy hablando aquí Ya como ciudadano No como perito Eso no es mi peritaje Y nada por el estilo Pero tengo opiniones Con cualquier persona Claro, bueno Sí, es cierto Que hubo Una persona Que se desdijo De lo que había dicho Al inicio Entonces Claro, lo que están diciendo acá Es que cómo puede ser posible Que había un solo testigo En contra de sesenta y tantos O sesenta y tantos testigos Que no vieron absolutamente nada Bueno, ese es uno de los puntos Otro de los puntos Es el tema de los policías Son dos suboficiales De la policía Que encontraron a Tito Y lo entregaron Según han dicho ellos Según han dicho ellos A vivo Entonces, bueno Eso también es lo que está levantando La abogada De De Aprode Gloria Cano En el sentido En que En que si en efecto Ahí hay dos testimonios De dos suboficiales Que en tres momentos determinados Del juicio oral Han dicho lo mismo Y se ratifican En lo que hayan dicho Ese es otro de los puntos Que plantean Ahora Sobre el tema Específico De tu área Han dicho Dos cosas Una Que cuando Se encontró el cadáver Se encontró que tenía Una granada en la mano Y que si tenía Una granada en la mano No podría Nadie Haberse acercado A darle un tiro Bueno Cercano De cerca No era tiro de gracia Era Era un tiro O sea Matarlo de cerca Pero mira El tema de la granada Salió el día de hoy Que yo sepa Nadie lo sabía En los últimos No sé cuántos años Nadie lo supo Ni en la época En que se había hecho El espasmo cadavérico Tenía En realidad no hablan De la granada La granada La menciona Aparentemente Un documento Que no sé quién Haya visto Que es El juez militar Que hace el levantamiento Del cadáver ¿No es cierto? Que dice que hay una granada En la mano Y que por lo tanto La mano De una forma Como esta Como está sujetando algo Entonces ese algo Podría ser una granada O puede ser una bola de cristal Para el futuro O una manzana O una taza de café Probablemente O sea Cualquier cosa por el estilo Siendo un poco cínico Pero quiero decir Estoy tratando para frasear Lo mismo que el procurador Ha dicho Lo que no está escrito No existe Entonces yo le pregunto ¿Dónde está escrito? Sería valdría la pena saber eso Pero es un tema Corolario Del asunto Ah pero entonces Es un podría Es una posibilidad Es que ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto El levantamiento Del tipo con la granada En la mano? Esta escena Fue una escena Controlada por los militares A los cuales la policía Solo pudo acceder Tiempo después Casi como 48 horas después Los cadáveres Los sacaron los militares Y demás O sea la escena Fue una escena Digamos Alterada Por decirlo menos Por quienes controlaban El hecho No entró un fiscal No entró la policía judicial No entró nadie Por el estilo Entonces el problema es Seguimos con una sola versión Entonces el Ministerio de Defensa En ese momento Se sirve Y se come la ración ¿No es cierto? Pero lo que están diciendo Digamos Desde el Ministerio de Defensa Y desde el Estado Es más bien Todo lo contrario Es que Antes solo había Una versión Y que ahora Se tiene la otra versión La versión real La de esta pericia Pero en vez Quiero decir ¿Por qué La opinión De estos policías Es mejor Que la opinión Nuestra? Por ejemplo Quiero decir ¿Por qué? Porque son policías Porque son parte del Estado Porque se han comisionado A hacer esto No sé cuántos años después ¿Los que hacen este peritaje Son policías? Claro El Ministerio de Defensa Le pide a la policía Que haga un peritaje A su medida Es decir Se han testificado Tres veces En el mismo proceso O sea Procesos diferentes Pues se rompieron los procesos Pero lo mismo Una vez Otra vez Y nunca se habló Ni de Granada Ni de eso Ni de aquello Pero súbitamente ahora Como cosa de magia Se la corte El efecto corte Interamericana Súbitamente Aparece el peritaje Y el peritaje Demuestra que todo es falso Pero este peritaje Es científico Porque además dicen Que le han disparado Entre 8 a 10 metros Una cara Tratante de CSAI Claro, eso es lo que te quería preguntar O sea Ese es el tema central Que a mí me parece Que es como Digamos Uno de los argumentos Más fuertes que tiene ¿No? Es Que no hubo disparos De cerca Que todos los disparos Fueron laterales O sea No de atrás tampoco Y Que fueron Con arma larga Yo me pregunto Me pregunto solamente A esas alturas Me pregunto solamente Si el cráneo que vieron En efecto La pericia original Estaba completamente reconstruido O lo vieron antes Que se reconstruya totalmente Porque ahora recuerdo Que al principio Fue un poquito caótico La gente de la policía Era un montón de gente Y venía Se van al cráneo Otra mesa Se dan fotos Y demás Y se iban Es lo que me acuerdo De ese tema Todos los demás Nos quedamos ahí Por días Y días Y días Y días Muy largos Entonces es un tema Respecto a que a ellos Les parece que entra por acá Y no entra por acá Al menos estamos de acuerdo Todos que sale por acá Lo cual decía Es suficiente Y el procurador discutía Ahora decía Es que la cara Está intacta Y salió por el costado Si pues salió por el costado Estamos todos de acuerdo En lo mismo O sea no hay Ahí no hay problema No hay confusión Pero un poquito Pero el tema De lo cercano Y lo lejano Lo cercano Nadie Nadie Dijo que era cercano Se han mandado Con todo un rollo Respecto a los disparos Por contacto El signo de Benassi No sé qué O sea genial Como ilustración Pero ¿Quién lo mencionó? Nuestro informe Nunca ha mencionado tal cosa O sea absolutamente Nunca ha mencionado tal cosa ¿Por qué? Porque disparos por el cuello Si hubiera un signo Lo que fuera Se había en el cuello Pero no había cuello O sea ya no había cuello Estaba bastante esceletizada O sea ante la cara Pero esa estaba Más o menos intacta Pero lo demás Estaba todo un hueso Entonces no había signo De Benassi de nada Lo único que se habló Fueron varias cosas Este signo de Benassi Se supone que solo Es el ahumamiento Es el ollín Que queda en un disparo Por contacto Entonces el procurador Dijo hoy día Pero ¿Quién va a ejecutar A alguien disparándole Como se llama Por el lado Del lado de la cabeza? Y yo le pregunto Señor procurador ¿Existe una sola manera De ejecutar a la gente Extrajudicialmente? Si fuera el caso Que usted tiene que disparar A quemarropa por acá O por acá O sea si le dispara Por acá ya no es Y si por acá sí es Acá es accidente de tránsito Acá es Ese es el cuello Extrajudicial Un poquito absurdo Ese es Primer razonamiento Del asunto Luego El tema De la El tema de la distancia La distancia nunca se terminó Nunca se determinó A distancia Pero distancia Ese es otro mito Que hay que ahora Romperlo A ver explícanos La distancia Disparo a distancia Uno piensa Disparo a distancia A 3 kilómetros No La distancia se basa solamente En el hallazgo de residuos en piel ¿Qué quiere decir? Contacto Es esto El camión aplicado Contacto Te voy a dejar acá Un fogonazo en la piel Y pues el hollín Si yo te disparo A 3 centímetros Te voy a dejar el hollín Y ya el fogonazo No llega tanto Si te disparo A unos 10 centímetros O 15 centímetros Te dejo tatuaje Que son Granos de pólvora No deflagrada Que impactan la piel Y te hacen Con unos pequeños hematomas Como unas pecas Por decirlo de alguna manera Ya El tatuaje desaparece A los 50 centímetros Entonces Si yo estoy En ese momento A esta distancia tuya Y tomo una huincha Y mido Que distancia entre nosotros Habrá más de 50 centímetros Si yo te disparo A distancia Tuya no tienes ningún tipo De residuos Es un disparo A distancia A distancia De más de 50 centímetros Correcto El disparo a distancia Quiere decir Que es algo más de 50 Y conservadoramente Puede más de 45 O más de 40 Entonces Cuando decís Disparo a distancia Es que no es residuos Nada más Entonces Que es que está a distancia De no sé cuántos metros Entonces Este dictamen de la policía Sale con algo Que dice Distancia entre 8 a 10 metros Oiga usted ¿Cómo? No es posible Cuénteme la receta Me encantaría también O sea Científicamente es imposible No Es improbable Porque todo es posible Todo es tan posible Como que el informe lo dice Todo es posible Pero no todo es probable Entonces quiero decir De 8 a 10 metros Entra por acá La persona estaba No sé qué Parada No sé cuántos No La otra confusión que hay Nosotros hemos hablado Básicamente de los planos ¿No es cierto? De que si la persona Está en un plano superior A la víctima O lo que fuera ¿Por qué? Porque todo te refiere A planos anatómicos ¿No es cierto? Si una lesión Por ejemplo Viene de arriba Hacia abajo Asumes Asumes ¿No es cierto? Que quien dispara Está en un plano superior Pero en términos absolutos Tú no sabes Si la persona estaba Echada Parada de cabeza Sentada O lo que fuera Por ejemplo Una persona más alta Que tú te disparas Está en un plano superior Pero no es que está subida A un parapeto Ya Hay detalles por el estilo Que se han tomado Creo yo Más de fuera de contexto Con muy mala intención O sea Con muy pero muy mala intención Creo yo Y viendo ya Como un ciudadano Nuevamente el tema Es el siguiente El Estado está atracado Con tres elementos Que son tres caminos ¿No es cierto? Independientes Que son pruebas independientes Una testimonial Que es el tema de augura Otra testimonial más Que es Como se llama La de los policías Y una factual Que es el tema de la pericia Entonces el tema Está tratando de ver Por dónde O sea Cómo se zafa de esto Y es complicado Entonces la tercera pericia Ya Varay No sé qué Es un falso Mentió No es científico No es rigor científico Perfecto Es una Muy bien Augura Es un comunista Graciado No vio nada Porque el humo Ahora los policías ¿Qué van a hacer Con los policías? Porque tendrán que decirse Después tres veces De haber testificado Por lo que Es que eran dos Pero tres veces Sí Es decir que no Que no Que no Que no fueron O sea Que no sé Que no vieron nada Que era mentira Que complicado Bueno es que todo eso Puede suceder Por supuesto Pero digamos Regresando Regresando al plano De este tema De la antropología forense Y regresando a esta pericia Regresando a la situación específica O sea Ustedes han analizado el caso Han trabajado en el caso Han visto las huellas Las posibilidades Etcétera Y tú No sé si puedes declarar Pero ¿Cuál es la hipótesis? O sea ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis calificativa Respecto a qué pasó No va a venir de mí Porque no puede venir de mí Es decir Vendrá de los jueces Digamos Fue ejecución transjudicial Pues no me compete Eso no te compete Pero el tema Lo que quiero preguntarte Es específicamente En sencillo En sencillo Y en relación Con la cuestión científica 14 cuerpos Ok 13 cuerpos Son como una coladera Ya Tienen balazos Por todas partes Ok Había uno con 25 Me parece No sé si era ser Para alguno de esos 25 balazos El cuerpo del N14 Que estilo Tiene un solo balazo Este Uno Que es este Este o como dice la policía Este Ya no voy a discutir Ya pues no tiene ningún sentido Y además había disparado él En el tobillo ¿No es cierto? En el momento en que entró la residencia Que era muy documentado Fue en la época ¿No? Que se disparó Como que se disparó al pie O se disparó en el tobillo Y la bala estaba todavía ahí Estaba como se llama Allá Con un callo Oso y demás Pero eso no lo mató Ni nada Vivió con la bala puesta ahí dentro Sin problema Pero la bala que lo mató Es la bala en el cráneo Correcto Entonces la pregunta es Como que ¿No? Hay una pequeña diferencia Bien complicada ¿No? Tienes un montón de gente Con un montón de balazos Tienes uno con uno Ahora Claro El tema de la granada Y no sé qué Bueno Ya ese sí Temas casi Paranormales Y el otro tema importante También que hay Es que Que se habló en su momento Que 8 de los 14 MRT Presentaban una lesión patrón ¿Qué me refiero con la lesión patrón? Que tenían un disparo En la parte posterior del cuello Entre la primera y tercera Vertebra cervical Es un área más o menos de una pulgada En la línea media ¿Qué se remate? Independientemente A los demás disparos en el cuerpo Ya Tú puedes hacer 25 balazos Pero uno de los 25 Era ese Entonces se dijo Todos Todos 8 de 14 Uno de ellos era Tito Sólo antes que Tito Era el único que tenía Era eso Entonces lo que se dijo Básicamente respecto a esto Es que la movilidad De las personas Al momento de recibir el impacto Tenía que ser igual a cero ¿Por qué? No porque me lo invente Sino porque me parece Levemente improbable Más no imposible Que una persona reciba 25 balazos Y se tolla parada ¿No es cierto? Y que le disparen por acá Por acá Por acá Por acá Por todas partes a la vez Ya pero en el caso de este Que recibe solo un balazo Es por acá Ya pero y el tema De la inmovilidad Bueno Que esté inmóvil Que no esté inmóvil Me parece poco probable En la medida en que Lograr Darle justamente En ese espacio Una persona En ese movimiento Con tanto humo Que no se veía nada Me parece difícil ¿No? Porque lo del humo Lo ha dicho el nuevo procurador ¿No? Con respecto a A ese señor Ogura Claro Si había tanto humo Que no se veía nada Darle justamente ahí Un solo balazo Como que complicado ¿No? Aunque claro Me dirán también Que estaba muy entrenado Para hacer eso Probablemente Claro Pero Pero digamos Entonces O sea De lo que estamos conversando Deduzco No sé Me equivoco de repente ¿Qué? Que No se puede probar Que ese balazo Digamos Altito Haya sido De 45 centímetros O de 8 metros No Ciertamente no O sea Entonces Eso no se puede probar No O sea Estrictos no O sea Yo no puedo decir Que a esa persona Indisparada O como se llama A No sé pues A 20 centímetros O a 3 metros No puedo No hay manera de decirlo Pero el tema El argumento Es que me parece Que ese es un punto Bastante clave Para Digamos El argumento Que está planteando El Estado peruano ¿No? Puede serlo Pero es Creo que el tema No va por ahí El tema va Por la distribución De las lesiones En los 14 Tú tienes 13 Que tienen un montón Y tienes uno Que tiene uno Pero el problema Es el siguiente Todo tipo de casos Tiene que verlo en contexto Y aquel contexto Tiene tres líneas Independientes Tiene dos testimonios Que no se conocen Entre sí Ni nada por el estilo Que apuntan A momentos diferentes Y tienes un tema También Penicial Que va por el otro lado Entonces el problema es No es que sea solamente El cráneo solo O no sé qué cosa Los huesos solos Es todo En contexto Entonces Es mucho más complejo Es mucho más complejo El asunto Y las determinaciones Serán claras Ahora Si le disparan A dos metros A tres metros A ocho metros Lo que fuera El tema es que Según los policías El tipo estaba allá afuera Ya Amarrado Esposado Lo que fuera Entonces Hay una parte complicada Como se llama Respecto a eso Ese es un análisis Ciudadano No es mío No está No está en el informe Y más allá De este caso Específico De Tito Que al parecer Es como La situación Digamos Más clara A pesar de que Ahora se está Digamos Opacando La situación Los otros dos Los otros dos Que también Digamos Se dice Que probablemente Se haya podido Ejecutar Que son Esta joven Erma Y el otro O sea ¿Cuál es la situación De los cadáveres? Los otros dos chicos Por ejemplo No me acuerdo mucho Los números Pero hay una mujer Digamos Sí, sí La Cintia Que le van Cintia Y no sé quién más Y no sé cuál es el equivalente De los números Pero sí me acuerdo De la época En que esos casos No presentan Nada en particular Ya O sea No presentan nada En particular Están dentro De la línea Están acribillados No presentan La versión patrón Por ejemplo No presentan La versión patrón Esas no son parte De grupos Los ocho Ninguno de ellos No lo son Lo cual nuevamente Yo podría decir Sería muy cómodo Para mí decir Por lo tanto No entran En O sea Esto demuestra Que los peritos Te dan evidencia O insumos Y los abogados Se ocupan de usarla Para sus fines De la misma manera Unos me dirán Oiga Pero cómo es posible Que no Si son parte de mi caso Otros me dirán Ajá Perfecto Gracias Es lo que yo requería Pero yo no voy a decir Eran o no eran O fueron ejecutados O fueron ejecutados O lo que fuera Porque simplemente No tienen nada En particular O sea No hay nada En particular Que sugiera Absolutamente nada Claro Claro Bueno O sea Toda conclusión Es que Toda propuesta pericial Peritaje O lo que sea Aquí En Conga O en lo que sea Es una propuesta Que se hace Desde una perspectiva Digamos Profesional Científica Etcétera Y la interpretación Ya es de los jueces Hay un nivel De interpretación Básica En base A lo que estás Observando Que no es tan Positivista Tampoco Que estás simplemente Midiendo algo Y describiéndolo Exhaustivamente Y no seas nada más Si tú tienes Un caso Otro caso Ocho casos Que te presentan lo mismo Es un patrón Y dices Bueno Ese patrón Para mí Es esto Y esa es mi opinión Pericial Es decir Yo como perito Puedo presentar Lo que veo Observo Mid Pero también Tengo una opinión Respecto a esa evidencia No es la opinión Política O la opinión Si los mataron O no Si son buenos o malos Ese no es el tema Simplemente respecto a eso Porque si no No tendría ningún sentido Si no tendría Absolutamente Ningún sentido Si no Lo que pasaría Sería justamente Un reporte Como el reporte Que presentó La Procuraduría Que es un reporte Hecho a la medida Es decir Yo te pregunto ¿Es cierto que No sé qué cosa? ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál es la posición De eso? Y yo tengo que responder Esas preguntas Pero algunas preguntas Son absurdas Son absolutamente absurdas ¿Cuál es la distancia De tiro que hay en eso? Debería decir Bueno Sabes que no puedo determinarlo Pero me mando a determinarlo Entonces Ajá Touché Con esto demuestro Que usted está equivocado Bueno También hay otra situación De que siendo Esta pericia Una pericia de parte Está entrando En un momento Del proceso En que ya no se pueden Recibir documentos Etcétera Bueno No sé Pues veremos Qué tan presionados Estarán los jueces En fin Para recibir Aceptar O no Esta propuesta pericial Bueno Yo te agradezco De que hayas venido Acá esta noche José Pablo Para 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 Ah Verdad A propósito De lo que ha sucedido Hoy en día También En relación Con Con el tema De estos dos jóvenes Que Bueno Que lamentablemente Pues fueron abandonados En la selva No sé si En verdad Qué Digamos Te Te produce Esta Esta información Esta noticia Del encuentro Del cadáver De este Joven Me indigna Me indigna Porque bueno Como tú has estado También O sea Te hablo Porque bueno Primero Por el tema Este Que me parece Interesante También De que los padres Hayan salido A A buscar A buscar O sea Hay como Un síndrome Ciro O sea Pero me parece bien O sea Que sin prensa Pero sin prensa Pero con prensa Han salido con prensa Han salido con prensa Pero bueno No importa No importa Con prensa Sin prensa Lo que sea Pero los padres Se han movilizado Y se han movilizado Porque han sido tocados Ya no O sea Digamos Por la experiencia anterior Y después bueno La situación Que Del abandono Digamos Pero además También De O sea Qué va a pasar también Cómo se ha recogido Este joven El cadáver O sea Quién va a poder Llegar a una conclusión Ahí En fin No Lo que me parece trágico De todo esto Es indignante Es indignante Que este caso No es el primer caso En el cual La familia Al final Toma la iniciativa Porque sabe Finalmente Que el estado No va a hacer nada Es decir Nosotros lo abandonan Porque hay que llamarlo Por su nombre Los han abandonado Que apareció uno con vida Porque llegó solo Caminando Pero se han abandonado Punto Que sean los locos Ahora Quieren decir Que sí Que hubo una formación De comando Por sobrevivir 17 días Genial Pero los han abandonado Y es responsable O sea Que no cantemos victoria Por ahí Al otro chico Lo matan Y se desangra en la selva Y lo encuentra Su papá Con dos guías Machigengas Porque el papá Va y se ocupa De eso Pero nadie lo está buscando Por ese lado Al mayor Bazán Hasta ahora Sigue por ahí ¿No es cierto? Y es el papá también El que está ahí detrás Y hay 15.000 desaparecidos Que no son necesariamente De fuerzas armadas O empleados del Estado Que sientan vida ahí En una fosa común En alguna parte El problema es El Estado ciertamente Tiene una indolencia Pero perniciosa Respecto a ese tema De la desaparición forzada De personas O desaparición de personas A secas En el país De respuesta a los familiares Considerarlos como ciudadanos De este país Por Dios Bueno y también En relación con ese punto Bueno Otro asunto Que también ustedes Están trabajando De manera integral Es no solamente La recuperación De los cuerpos Porque lo que ha pasado En los IA En Ayacucho Ha sido también terrible O sea Se recuperan No sé Mil cuerpos Y los tienen ahí En depósitos No, el tema El tema es identificar Gente Resituir identidades Y devolver Reparar También A través de Resituir identidades El tema Es sacar un Un cuerpo Una fosa común Hay más de 4.000 fosas En el Perú Usted puede ser aritméticamente Y decir Bueno Oye tú agarras Tantas fosas Se exuma tanto Y después ¿Qué hacemos con todo eso? O sea Quiero decir Esa es gente No son pedazos De personas Son gente Con nombre De apellido Con familia Que lo buscan Pero creo que Este caso ahora Demuestra Así les duela en el alma La crisis moral Ética Que viven las fuerzas armadas Y policiales Me parece una cosa patética Es decir Me parece patético aún Que el ministro del interior No haya renunciado Que el ministro de defensa No haya renunciado Me parece una cosa impresionante Ahora Perfecto momento ahora Para salir con Este patriotismo Y esos peritajes Ah bueno Claro Por supuesto Este es el momento Claro Obviamente lo que se está haciendo Es precisamente eso O sea Obviar lo otro Los chalecos Sin la placa De porcelana Las raciones podridas ¿No cierto? Pequeños detalles Los helicópteros Sin como se llama Sin blindaje Y se han diciendo No Se requiere más Tecnología Si estoy de acuerdo Probablemente Pero se requiere un poquito Más de inteligencia Pero lo que si me parece Tremendamente terrible Es que Se haya dicho Que se está buscando A esta A este joven Vilca Y finalmente En verdad Nadie Lo haya buscado Ah pero el presidente Saldrá ahora con Mick Jagger Probablemente O con el de Kiss ¿No? Hacer algún tipo de Pulicherry por ahí Es un figuratismo Realmente a esa altura Me parece patético Y asqueroso Sinceramente Bueno José Pablo Este En verdad Gracias por haber venido Ahora Y bueno Yo espero que Regrese Pues Hueso Duro de roer Ya vuelve Duro de roer Es el Pulicherry Falta Gracias Entonces bueno Ahora Les dejamos Con un corte Y después Regresamos Con el reportaje Sobre Pedro Wilca Yo 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 ¡Suscríbete al canal! Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Poder llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. ¡Suscríbete al canal! 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 No es suficiente decir que se les va a dar reparación civil, se les va a pagar porque la plata no es el precio de la persona. Nosotros no vendemos la vida de nuestros familiares por dinero, lo que nosotros queremos es que se haga justicia, un esclarecimiento claro, donde la justicia llegue realmente y nos digan, aquí están, estos son los verdaderos autores intelectuales, aunque ya lo sabemos quiénes fueron los materiales. Fueron el grupo Colina, o sea los paramilitares en esa época, pero los autores intelectuales aún niegan su responsabilidad. Por ejemplo, el señor Fujimori, que está representada por su hija, hace aparecer de que su padre ha sido inocente, eso no es así. Cuando el gobierno trató de disimular su responsabilidad creando determinados grupos que aparecieron reivindicando ese delinato, finalmente salió a la luz y finalmente en el propio aparato del Estado hubo quienes brindaron las expresiones del caso que permitieron reconstruir los hechos tal como habían sido y los organismos de investigación final determinaron que las circunstancias habían tenido otro carácter y que este crimen había sido consumado no propiamente por el Perú Luminoso, sino por el grupo Colina y por el aparato de seguridad del Perú Luminoso. Y después aparece un documento que dice secreto de Estado, secreto de Estado, donde dice eliminación del dirigente sindical Perú Luminoso. ¿Qué más prueba podría haber? Entonces ese contenido era por qué lo asesinaron, por las marchas y los paros, esa era la soberbia del señor Fujimori. No le había gustado lo que le increpó en el KD 92, no le gustó lo que Pedro presentó ante la OIT, la denuncia de todo lo que estaba aconteciendo en el país. Como Pedro llamó a una reunión conjunta de todas las cuatro centrales sindicales que en esa época habían para denunciarlo a Fujimori lo que estaba haciendo con los trabajadores especialmente. Lo que estaba imponiendo su sistema neoliberal para desaparecer a los dirigentes sindicales y la meta si no era que ellos se callen era matarlos. Es muy claro para nosotros, es muy claro que los autores del crimen estaban vinculados al gobierno. Nosotros no hablamos en ese momento del grupo Colina porque no teníamos la precisión de la existencia de ese grupo en toda su dimensión, pero si hablamos de que sea un crimen imputable al régimen de Fujimori, con colisiones y con vínculos con otros sectores, de acuerdo, dijimos de eso también, pero no tuvimos ninguna duda de que se atribuía falsamente a Sendero, de que Sendero era un pretexto. Huilca fue atribuida a Sendero 15 minutos después de que se produjera, porque a las 8 de la mañana mataron a Huilca y a las 8 y 15 en el aeropuerto internacional, que Urimori decía Sendero Luminoso ha matado a Pedro. O sea, sin ninguna investigación. Los trabajadores aspiramos a una sociedad nueva, dentro de un mundo nuevo, como lo quería el amauta José Carlos Mariate. Mensaje que nos mueve a luchar conscientemente, antes que caer en la ciega desesperación, tanto por nuestras comunicaciones laborales como por las transformaciones que apunten hacia el progreso y bienestar de nuestra patria. Bueno, regresamos a lo justo, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y estamos en estos momentos con Gerardo Olortegui, que es uno de los líderes de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles, que forma parte de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y bueno, buenas noches, señor Olortegui. En primer lugar, quería que me explicara, en términos, digamos, bastante generales, y como para que le entienda el público en general, ¿cuál es el principal problema por el que están atravesando los trabajadores textiles hoy, en ese momento, 2012? Bueno, en 2012, los trabajadores textiles y confecciones venimos atravesando con los problemas del siglo XIX. Estamos prácticamente sin los derechos, estamos excluidos de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como es el derecho a la negociación colectiva, a la sindicalización, a la protección frente al despido arbitrario, a la dignidad de la persona como trabajador, ¿no? Bueno, en la medida que, en aplicación del régimen de exportaciones no tradicionales que se dio en el gobierno de Morales Bermúdez en 1978, que se llamó Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, se dio varias facilidades a las exportadoras, que las empresas textiles que no exportaban, le dieron ciertas ventajas tributarias, aduaneras, administrativas y también beneficios laborales. Pero lo que eran tributarias y aduaneras tenía un periodo de 10 años. En cambio, en cuanto a lo laboral, no se fijó. Entonces, cumplidos los 10 años, se levantó automáticamente los beneficios para las exportadoras textiles y confecciones, lo que eran tributarias y aduaneras. Hoy en día estamos... En la misma situación. Sí, se va a cumplir 34 años de existencia. Esa ley de exportación. ¿Cómo puede ser posible que una ley que fue para promocionar algo en ese contexto, de la época de sustitución de importaciones, de esa propuesta de modelo de desarrollo, que planteó el gobierno, tanto de Velasco como la continuación de Morales Bermúdez, que tiene 34 años y todavía no se haya cambiado? O sea, ¿por qué los sucesivos gobiernos no los han escuchado ustedes? Precisamente ha habido un chantaje de los empresarios. Hoy día hemos estado en la Comisión de Trabajo del Congreso, que se presentó el Ministro de Comercio Exterior, para señalar que esa ley está bien, que no se debe mover absolutamente nada. De lo contrario, las empresas textiles van a cerrar sus plantas y por lo tanto va a afectar los puestos de trabajo. Un chantaje total a la Comisión de Trabajo del Congreso. Prácticamente desconociendo que los trabajadores tienen derechos que deben alcanzar lo que está escrito en la Constitución, en la UIT, en el Convenio de 97, 87, e incluso en el mismo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el país se comprometió a mejorar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, este régimen de exportación no tradiciona lo que hace es poner en extrema precariedad el empleo. Entonces, digamos, dentro del gremio de trabajadores textiles es muy difícil sindicalizarse. Bueno, ya es difícil sindicalizarse en general. Es imposible, porque si yo le cuento que si una trabajadora hace, por ejemplo, reclama sus horas extras, el siguiente mes ya no firma contrato, porque ya no está contrato en la caseta de vigilancia y si no está su contrato ya no ingresa el siguiente mes. ¿Dentro del gremio de trabajadores textiles el contrato se renueva cada mes? Así es. Si estaba firmando hace un año atrás, hasta tres meses, hoy en día se ha reducido a 30 días. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores textiles hay en el Perú, más o menos? Bueno, según la cifra del Ministerio de Trabajo hay algo de 85 mil trabajadores textiles. 85 mil personas en esa situación. Así es. Entonces, el problema central de nosotros es que si no solamente viola los derechos de los trabajadores como derechos establecidos en las leyes, sino también el derecho humano, que son las trabajadoras que están en estado de gestación, no pueden hacer uso de su descanso pre y post natal. Si el descanso es 30 días, entonces dentro del periodo de embarazo cumplir su contrato, prácticamente no puede gozar de este descanso pre y post natal. Simplemente ya no se le renueva el contrato. Cuando nosotros acudimos, mediante acción de amparo al Tribunal Constitucional, para amparar a estas trabajadoras que han sido despididas sin la modalidad de término de contrato en estado de gestación, el Tribunal sencillamente nos dice que no hay ninguna ley que diga que una embarazada la empresa estaría obligada a renovar su contrato. Entonces, no podemos acceder a la justicia por término de contrato. Porque... Sí, claro. Toda la situación está planteada de tal manera que es imposible que ustedes accedan a mínimos derechos adquiridos y que además tienen casi todos los trabajadores de este país que están en planilla, ¿no? Así es. El propio informe del Ministerio de Trabajo señala que los trabajadores en el régimen de exportación no tradicional sus salarios es la más baja. O sea, comparado frente a diversas modalidades de contrato que existen en el país, el régimen de exportación no tradicional es la más baja comparada con el contrato por tiempo parcial. Esos que trabajan dos días a la semana, cuatro horas por día. Con ese tipo de contratos sí que para las renumeraciones de los trabajadores en exportación no tradicional. ¿Cuál porcentaje de estos 85.000 personas son mujeres? ¿Hay un porcentaje alto? En el sector de confecciones el porcentaje es algo de 70% en mujeres. En el textil, la industria de tejidos y hilados es lo contrario, ¿no? Es un 90% de hombres y un 10% de mujeres. ¿En hilados? ¿Y por qué se da esto? ¿Se requiere un mayor esfuerzo físico? Bueno, es una tradición. Es una tradición que las empresas normalmente no ocupan a mujeres en el sector de la industria textil, en la maquinaria pesada, ¿no? Bueno, quisiera hacerle un par de preguntas más sobre el tema de jubilación y esas cosas que debe ser peor todavía, pero antes de eso quisiera pasar un reportaje, justo, a ver, un reportaje que le hemos hecho a Jorge Quesada sobre tres puntos que no han cambiado desde la época del fujimorismo hasta hoy sobre el tema de derechos laborales. Jorge Quesada. Y con la asunción del gobierno de Fujimori y con el argumento del crecimiento y la globalización y las inversiones, se dictó una norma laboral que modificaba todo lo que los trabajadores tenían, de sus derechos individuales y colectivos. Y esta modificación lo que hacía era poner en mejores condiciones a los empresarios para que impusieran una relación laboral, por supuesto, de opresión y de vulneración de derechos. Bueno, esta norma data de hace 20 años y hace 20 años no se ha cambiado una sola palabra. El argumento es que necesitamos una nueva legislación para fortalecer y para, este, dinamizar el crecimiento económico. Bueno, el país ha crecido. Las inversiones han crecido. La rentabilidad de las empresas ha crecido. Y los derechos laborales siguen siendo cero en términos de negociación colectiva, derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, ¿no? Derecho a las libertades sindicales. Todo esto fue desmontado por el gobierno de Fujimori y por el modelo. Todo fue desmontado. El derecho a la sindicalización no es un derecho que se ejerce. Existen mecanismos en los que los empresarios impiden el proceso de la organización sindical. Porque en lo concreto, lo que se aplica es que si tú te sindicalizas, no te renueva el contrato. Obviamente la gente busca garantizar su empleo. Entonces, entre comillas, en el papel se dice que hay libertad de sindicalización. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque el trabajador que empieza a organizarse, inmediatamente es despedido. O no lo despiden. Se le acabó el contrato y chao, a tu casa. Hay otro tema. El tema de la negociación colectiva. Según dicen, el mercado produce los acuerdos. O sea, le dice al trabajador, quiero negociar contigo, pero quiero negociar en el marco de lo que yo te propongo. No le dice, vamos a negociar en el marco de lo que existe como condiciones en nuestra empresa. Es imposible, por la información que esconde la empresa o las empresas, saber cuál es el costo laboral en un costo productivo. O sea, ¿cuánto cuesta un trabajador en el costo general productivo? No hay negociación colectiva transparente. No hay negociación colectiva en la que las partes tienen la información para poder llegar a acuerdos. Por tanto, es mentira que la negociación colectiva tiene que ser un proceso que dicte el mercado o que dicten las partes, porque hay un desequilibrio. El poder económico subordina al movimiento sindical e impone determinadas condiciones salariales y de condiciones de trabajo. Los empresarios quieren y desean continuar con un esquema viejo, de 20 años, y no quieren renovar. No quieren adecuar nuevo mecanismo de diálogo y de ejercicio pleno de los derechos laborales. Bueno, regresamos con Gerardo Lortegui de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles. Y bueno, precisamente Jorge Quesada de Sedal, una de las cosas que ha dicho que me parece interesante, no sé si usted estará de acuerdo o no, en que el tema de la libertad de sindicalización en realidad es una utopía. Porque, francamente, cuando un grupo de trabajadoras comienzan a tratar de organizarse en un sindicato, bueno, pasan por caja y no vuelven a regresar a la empresa. Entonces, esto, al parecer, es muchísimo más difícil en el área de textil por todas las límites, digamos, a todos estos derechos que usted me está mencionando, el tema de que no hay negociación colectiva, en fin, todos estos temas. Pero, junto con todo eso, y quizás para peor, quería preguntarle, ¿y qué sucede con las personas que trabajan 20 años en una empresa? Sí, tenemos casos en el sector textil, trabajadores con 25 años firmando contrato de 30 días. ¡Ah, ya! Entonces... ¿Y eso no se puede reconocer? ¿No lo reconoce el Ministerio de Trabajo? Lo que sucede es que la ley de exportaciones no tradicional señala que una empresa que acredita ser exportador, no cumple los requisitos, puede contratar el número, pero el tiempo que requiera. No hay plazos. Ya. No hay plazos. Pero, 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 pero lo que yo digo es, ese acumulado, o sea, cuando, cuando, se supone que el Ministerio de Trabajo va a hacer el análisis en la empresa, y si hay un acumulado de 30 más 30, más 30, que suman 20 años, eso no se supone que ya son 20 años. Trabajadores que tenían 18, 20 años han ido al Tribunal Constitucional a reclamar que por tantos años trabajados ya eran prácticamente trabajador permanente y no temporal. Claro, por supuesto. Pero el Tribunal ha señalado que, este, acreditada la empresa, que es exportador, basta que eso se acredite para que los contratos valgan. Entonces, ¿qué pasa con esos trabajadores? Simplemente se les pide. Simplemente se les pide sin ningún derecho, sin ningún, claro, sin ningún, este, incentivo por despido arbitrario, sin la posibilidad de reposición. ¿En vacaciones tampoco? ¿No se reconocen vacaciones de estos 30, 30, 30? Ahora, en, 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 en cuanto a vacaciones, hay empresas que sí reconocen, les da sus vacaciones, pero en cuanto, en algunas empresas, lo que hacen es que como, como cada mensualmente los van liquidando, nunca adquirirían un año de, de tiempo laborado para tener, gozar de vacaciones, ¿no? Entonces, la empresa estaría cada mes pagándole su proporcional de vacaciones, pero nunca va a tener descanso físico de vacaciones. Ya, bueno, este, este sistema es un sistema increíblemente injusto, va en contra de todos los derechos laborales, es incluso más terrible que lo que ha presentado el señor Quezada sobre el tema de las leyes fujimoristas. Mi pregunta es, ¿cómo este sistema puede haber sobrevivido 34 años? Sí, precisamente hay muchos poderes económicos en el sector textil, son familias muy poderosas, prácticamente hacen todo un, este, tienen todo un estudio de abogados, grandes estudios de abogados, que los protege, y saben, este, saben colocarse en cada época de los gobiernos, a fin de mantener este tipo de privilegios, la forma de cómo, este, estructurar sus ganancias en base a la explotación extrema a sus trabajadores, ¿no? Lo que le decía con lo que ha expuesto el señor Quezada, es de que en el caso de nosotros no hay causalidad para, este, contrato temporal, ¿no? En cambio, en el régimen común, la empresa debe acreditar que hay causalidad. Y además hay un tiempo máximo de cinco años. En caso de nosotros no hay límite. Entonces, eso es lo que nosotros venimos, este, planteando en el Congreso, la derogatoria de estos artículos de las cláusulas laborales que atentan contra estos derechos elementales los trabajadores. Hay un proyecto presentado por Justiniano Apasa, con el apoyo de la bancada nacionalista, el proyecto 761 del 2006, en la que propone la derogatoria de estos artículos. Justamente hoy día hemos tenido la, este, el uso de la palabra en ese tema. Justo ahí es el que se ha hecho presente también el Ministro de Comercio Exterior para decir a la comisión que esa ley no debe moverse para nada, ¿no? Digamos, pero, y bueno, si el Tribunal Constitucional a alguno de los trabajadores les ha dicho que no tienen ningún derecho, si, digamos, el congresista Apasa que está llamando a ustedes y al ministro, al viceministro, no sé, el ministro, ¿no? Ministro. Al mismo ministro de Comercio Exterior y el ministro ha planteado una posición. Entonces la pregunta es, ¿quién les garantiza a ustedes la posibilidad obvia, además del reconocimiento de tantos años acumulados de trabajo? Bueno, lamentablemente, pues, lamentablemente la OIT también se ha pronunciado en el sentido que estos contratos de corta duración afectan la libertad sindical. ha invocado al gobierno a resolver que ese es un problema que preocupa. No solamente eso, también hace poco se realizó un joron internacional sobre este tema, trabajo decente en la industria textil confecciones en el Perú, en la cual participaron las marcas, las grandes marcas, Adidas, Neobalance, Gap, Rivo, entre otros, y también representantes del sector empresarial, en donde las marcas coincidieron en que este tipo de regímenes especiales que precariza el empleo estaría afectando su código de conducta que ellos manejan. Por lo tanto, ellos se están evaluando para mantener las negociaciones con las empresas nacionales, con las empresas peruanas, porque ellos están viendo que su competitividad estaría subsidiado indirectamente por sus propios trabajadores, ¿no? Claro, claro, pero lo que pasa es que ellos tienen códigos mucho más fuertes porque están, digamos, están dentro de la jurisdicción de otras leyes, ¿no? Entonces, claro, acá los peruanos sí pueden, pero quería hablar de un caso concreto para ir terminando porque ya estamos en el fin de este programa. Es sobre el caso de una empresa relativamente nueva, que viene, bueno, de española, que es top y top, ¿no? Sí. Y que han habido muchos problemas ya. No, no, es un capital nacional. Los dueños son peruanos, son de la sierra, además. Y, pues, actúan como cualquier empresario extranjero que maltrata a sus trabajadores, despide. Inclusive, se firmó un acuerdo macro a nivel internacional con las marcas y todo eso y, sin embargo, sigue, pues, sigue practicando su política antisindical, ¿no? Crea plantas, desaparece plantas donde aparecen sindicatos, ¿no? Hosteliza a los trabajadores que logran reponerse vía judicialmente. Y esto es una práctica totalmente abusiva. ¿No habría la posibilidad de hacer un pacto con los compradores en el sentido de denunciar estas malas prácticas como se hace, bueno, no sé, en algunos otros países y que los propios, digamos, usuarios de esas, si te vas a comprar un polo en Topitop y te vas a comprar un polo en otra marca X, entonces, bueno, tú dices, no, no voy a Topitop porque los de Topitop están abusando de los trabajadores. Sí, justamente, este, justamente, acá tenemos la carta que envían la internacional, tres centrales internacionales al gobierno peruano, este, advirtiendo que hay una situación de que, este, que preocupa, ¿no? Bueno, y justamente, este, le dejo esta... Bueno, muchas gracias. Este, es una copia que las internacionales están preocupadas al respecto y, este, y van a, este, ver la forma de incidir que este, este régimen de exportación, pues, que no se practica, es, eh, 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 si no, teníamos información que había este tipo de régimen ni solo en Camboya y en Perú, pero en Camboya, inclusive, ya, ahora, ya no han superado eso, ¿no? Sí, o sea, es una vergüenza, entonces. Sí, es una vergüenza. O sea, es una situación de vergüenza para el Estado peruano. Entonces, ¿qué falta, voluntad política? Por ejemplo, este, tuvimos una audiencia en el mismo Congreso, audiencia pública, en la cual vinieron de Brasil y también de Centroamérica, y los de Centroamérica dijeron de que, eh, si bien es cierto, nuestros centros maquiladoras tienen facilidades de, de todo tipo, que son de carácter de impuestos, facilidades que son, que tienen que ver con tributos, pero en cuanto al régimen laboral, no hay un régimen especial, se aplica el régimen común que se aplique para todos los trabajadores en esos países, ¿no? Porque los empresarios peruanos nos dicen, no, pero Centroamérica, tenemos que competir porque allá hay menos, este, derechos, tenemos que competir con el Asia, que allá hay. Están mintiendo, es falso. Dijeron acá los que vinieron, ¿no? Ya. Entonces, este, entonces, pues, este régimen que, que se mantiene acá por más de 34 años, es un régimen prácticamente de, eh, explotación, de esclavitud, porque el trabajador, anoche, yo denunciaba que había trabajo forzoso en los centros de trabajo de confecciones, porque las, porque las, eh, confecciones, lo que están haciendo, es que están estableciendo la, la modalidad de metas. Ya. Si una trabajadora no llega a esa meta, o bien, ese día no le, no se le reconoce, o en otros casos, como, como yo decía, en caso de Tespo, la, 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 la puerta no se abre, porque hay un código de su fotocheck, que una vez que entrega la meta, tiene que activarse, eh, su código de salida de la puerta, si no, no puede salir. Eso es un escándalo, eso está en contra de, de, eso es esclavitud, ya. Sí, 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 ese, 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 ese tipo de, bueno, o sea que como usted. Ese tipo de formas de trabajo se viene implementando, estas empresas exportadoras que exportan a los países desarrollados, ¿no es cierto?, que, que, que obtienen grandes ganancias, sin embargo, este, hacen estas malas prácticas laborales, ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que, lo que, bueno, lo que les pedimos, en todo caso a nuestros oyentes, a las personas que están mirando este programa, es que se solidaricen también en el sentido de no consumir productos que están siendo vendidos y que, y cuyo negocio está precisamente en la explotación vil de los trabajadores, porque si usted me dice que incluso a usted le han comentado, a los de la OIT, que en Camboya se está mejor, eso es una vergüenza para el Estado peruano y para los peruanos en general. Sí, sí, pues, es una, para los trabajadores, pues, este, es una injusticia que se viene, que se viene, este, manteniendo hasta ahora y nosotros teníamos la esperanza que, 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 que con el gobierno, el presidente Ollanta. Todos teníamos la esperanza. Iba, este, iba a cambiar algo, pero vemos que tienen ministros que están defendiendo a rajatabla los intereses de los empresarios, de los empresarios, claro que lo defiende porque el ministro, pues, también es exportador textil y también es, este, se beneficia con este régimen de explotación. Bueno, entonces no debería ser ministro, ese es el punto. Hoy día mismo, él mismo ha dicho, yo he estado representando al sector privado desde que todos estos negocios empezó y, por lo tanto, pues, yo tengo que defender. Bueno, pero entonces no, no es, pues, no es el verdadero representante de los peruanos en todo caso. Bueno, eh, señor Ororti, le agradecemos mucho por estos minutos que nos ha concedido en este programa y, bueno, eh, llegamos al final este miércoles y, bueno, eh, en verdad estoy bastante indignada con este tema porque es que el ejemplo de Camboya me parece demasiado patético para que suceda en, en nuestro país. Además, en un país que está al 6% de crecimiento anual, etcétera, etcétera. En verdad es terrible esta situación, bueno. Bueno, nosotros, en nombre de los trabajadores, agradecemos esta oportunidad de expresar esta situación de nosotros que, lamentablemente, no tenemos, no contamos con suficientes recursos como para acceder a la opinión pública, que usted sabe que eso es muy limitado por los trabajadores, ¿no? Sí. Y estas oportunidades que nos da, agradecemos muchísimo. No, encantados. Bueno, entonces, nosotros nos quedamos aquí y los esperamos el próximo miércoles en Lo Justo. Lo Justo. A ti, que te creíste el cuento. A ti, que te creíste que es toda la verdad. A ti, que te creíste el cuento. A ti, que tu...